Y te comentaba que ahora me trasladé a la parte interna de esta parroquia, nos encontramos en el parque central. Estamos en Zambisa, como te mencionaba, que traducido a nuestro lenguaje significa punta de hoja, y es en realidad por su posición geográfica y cómo se dibuja en el mapa. Y en este momento nos encontramos en el parque central de Zambisa. Para quienes nos pueden ver, detrás mío existe una pila denominada La Doña, que es un símbolo de nuestros indígenas. Esa pila está hecha en piedra desde 1951. Es una indígena que lleva cargando en su hombro una vasija. Este parque, como pueden ver y quienes nos escuchan, está lleno de árboles, adornado con su adoquín ornamental. Igualmente, las calles céntricas de esta parroquia tiene adoquín ornamental, en realidad está bien distribuida, bien ordenada también para la ciudadanía y para quienes quieran venir a hacer turismo. Acá el ambiente es de vecindad, pese a que es una parroquia bastante grande, es solo la cabecera parroquial, tiene alrededor de 3.500 habitantes, y a nivel de la ruralidad de esta parroquia, cerca de 4.000 habitantes más, Sofie. Al lado derecho mío, que vamos a empezar a caminar, se encuentra la iglesia principal con su patrono, el arcángel San Miguel. Este fue donado hace más de 400 años por el rey Felipe II de España, y es muy importante por la historia que tiene, tanto para los habitantes de acá, de Zambisa, como lo que les representa turísticamente. Y también quería contarte algo, Sofie, Zambisa está de fiesta este 11 de febrero, con el 100 años de parroquialización. Estamos aquí con el señor César Tipán, que es uno de los moradores y uno de los exdirigentes también de esta zona, que nos va a contar un poquito más sobre lo que representa tanto el arcángel San Miguel, como turísticamente lo que puede invitar a la ciudadanía para que la vengan a visitar. Buenos días. Gracias nuevamente. Zambisa fue fundada 50 años después de la fundación de Fiesta, tenemos mucha historia acá en la parroquia. San Miguel, arcángel es el patrono de la parroquia. San Miguel de Zambisa. El 11 de febrero se celebran las fiestas. Hay mucho artista, mucha escritora acá en la parroquia. La gastronomía les invitamos, que nos visiten. Es muy interesante, muy interesante. Acá tenemos el grupo Jaya, la banda de México. El señor Luciano Carrera, que es un famoso flautista a nivel nacional e internacional. Tenemos dos fiestas, las de febrero, que es de parroquia y sesión. Y las de sesión, de la siguiente vez que se funda en la divinación de San Miguel Arcángel, donde hay las fiestas que son los disfrazados tradicionales manteniendo la cultura, los engritos, los danzantes, los sapitanes. es muy hermoso lastimosamente por lo de la pandemia ya dos años pero lo que debemos hacer desde antes ya en septiembre ahora también es muy importante mencionar algo, San Bisa se está reactivando económicamente, como podemos ver a este lado izquierdo ya han abierto los negocios algunos locales de comidas ya se encuentran reactivados y se han abierto sus puertas a raíz de estos últimos días ¿cómo van a hacer esa reactivación de la pandemia? Muchas gracias, sí, están reactivándose justamente hace un momento que estábamos saboreando las empanaditas de Doña Olga en el parque central y están reactivándose los comercios internos de la parroquia muy bien, se han creado nuevos emprendimientos gracias a Dios estamos retomando San Bisa es tierra de gente muy emprendedora, trabajadora y sobre todo voy a hacer hincapié que tenemos la más luchadora con nosotros es muy trabajadora para quienes quieran venir a visitar además de encontrarse con esa bella arquitectura con este ambiente de vecindad con espacios de gastronomía deliciosos cuéntenos ¿qué más puede encontrar a nivel que nos queda? también tenemos una piscina el complejo deportivo aquí de la parroquia también se puede ir caminando las caminatas todavía tenemos visitación víctima en la parroquia de San Bisa les invitamos que vengan los usuarios nos va a estar caminando hacia la parroquia de Nayón y también hacia la parroquia de San Bisa perfecto Sofi esa es la información que bien de San Bisa comentaba junto a ellos vamos a celebrar sus cuatrocientos treinta y ocho años de parroquia de San Bisa por favor de comprando además de esas empanaditas de las que estaban mencionando que a propósito es de tu tocaya de doña Olga decía si es que por favor acá te devolvemos empanaditas para todo el mundo desde San Bisa con zanahoria muy nutritivo que bien que bien gracias Olguita un abrazo para toda la gente de San Bisa allí estaremos celebrando por supuesto estas festividades y nosotros ya con esto nos despedimos en las huermis del barrio el día de hoy solamente les dejo unas inquietudes Francisco Álvarez en Twitter nos dice señores del muy ilustre municipio del Cantón Quito señores del pico y placa del municipio de Quito de Obras Quito señores de la prensa escrita, hablada y o u televisada señor Santandería Santiago Guarderas también por favor den asistencia a varios sectores de la capital que tienen muchísimos baches esto es en las Anonas entre los Anturios y Pedro Guerrero baches en el sector del subcentro de salud seis de julio y también en la avenida Los Conquistadores que conecta Huápulo con Cumbaya está repleta de baches cientos de conductores se quejan por el deplorable estado en esta vía lo cual empeoró con la época invernal nos vamos nos dijeron basta hasta aquí llegamos en las Guarmis del barrio un abrazo para ustedes y para toda la gente de Radio Pichincha que también es parte de este programa Carlitos Minango Esteban Bustamante Andrés Vela y Olga Velasco nos despedimos hasta mañana nos despedimos hasta mañana